¿Has pillado qué? ¡Mierda! ¡Chapa! ¡Chapa, Rodrigo, por Dios! Buah, que eso ya... ¿No es un toco? ¿Un poco más? No... ¡Que bajes un coco! ¿Un coco? ¿Un coco? No, no, no... ¿Un coco no un coco? ¿Un coco no un coco? ¿Un coco? No ha entendido... Un poco de coco... No la estoy igual, macho, es que los españoles hablamos y ya saben... No, no... No, no... ¿No lo intentes? ¿Te viste una machapada? Una por tierra... me reía jajaja la gente ya un poco casi ahí ya es que